Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, sí, a ver, capaz de empezar por alguna anécdota. En el tercer recorte y correlación yo empecé hace 8 o 9 años y como recién estaban viendo, estoy firmando un libro que ganó un premio en el 2012 que ahora va a ser reeditado dentro de la colección dirigida por Marcelo y la editorial Varenhuis. Y es un libro de cuentos y cuando vamos al taller lo más difícil es escribir el primer cuento. Y lo que siempre recuerdo es el momento en el que uno empieza a llevar cuentos y Marcelo te dice por primera vez, este sí es un cuento. Ese es un recuerdo que tengo, es un momento emocionante y es algo que les recomiendo a todos los que quieren escribir, que se comprometan con esto, que se lancen con esto y que logren ese primer objetivo de tener el primer cuento. Así que gracias a todos, un abrazo.